El abuso en el consumo de bebidas alcohólicas puede ser nocivo para la salud. Grupo Multimedia, el diario de Coahuila, presenta Si lo que buscas es el camino del sabor, aroma y cuerpo de un buen vino, estás en la ruta correcta. Ruta Sommelier, la ruta del sabor. Bienvenidos. ¿Qué tal? Nosotros somos el equipo de Ruta Sommelier, el primer programa radiovisual sobre vinos en la región que podrás escuchar, ver o leer en todas las plataformas del Grupo Multimedia, el diario de Coahuila. ¿Están listos para vivir esta experiencia en la ruta del sabor? Bienvenidos a Ruta Sommelier. Charlando en la ruta. A mil quinientos veinte metros sobre el nivel del mar, custodiado por pintorescos cerros, se encuentra el ancestral suelo de la ex hacienda La Soledad, donde crece el viñedo de Bodega Barro Viejo. Inviernos fríos y veranos soleados, aunados a las noches frescas en las cuales madura la fruta, dan como resultado uvas llenas de color, aroma y sabor. Hoy les presentamos un paseo por Bodega Barro Viejo. En realidad, no podría yo empezar a hablar de Barro Viejo sin primero hablar de los orígenes del lugar, porque Barro Viejo es muy contemporáneo allá, ¿verdad? Mi esposo Enrique Salinas Aguilera, médico veterinario zootecnista, graduado de la Universidad Nacional de México. Para mí y para todos los que lo conocemos y lo queremos, pues ha sido verdaderamente un personaje, especialmente de la historia, del buen nacer y el buen tener la ganadería en México. Juntos llegamos, recién casaditos, en 1961 a Saltillo, Coahuila, que ahora y desde hace mucho tiempo es nuestra ciudad natal, por derechos de antigüedad. Hace 26 años, en ese lugarcito, que lo tenían como algo ahí medio olvidado, estaba en ruinas, porque este lugar que se llamaba Hacienda La Soledad, ex Hacienda después, tuvo muchos dueños y al final de cuentas se abandonó, lo adquirieron mi cuñado y mi marido, y en un momento dado, él dijo yo no sirvo ya para ranchos, y mi marido le dijo yo aquí me quedo jugando con el ranchito, porque él había estado dedicado en los primeros décadas de casados, a todo lo que era la cría de pollos. Este lugar se llamaba Cixo, que era compañía incubadora de Coahuila. Entonces él me decía, nunca me vi criando pollos, me veía criando ganado, y a mí se me quedó eso en la mente, y dije algún día él va a lograr eso. De esta manera yo les hago ver que el rancho no pudo haber empezado con un viñedo, tenía que empezar con un corral y vacas y toros. Les quiero decir que el rancho lo visitábamos como por allá una vez cada cuatro o cinco meses, porque no había nada. La reforestación no se había hecho, y lo poco que quedaba, pues no funcionaba. Pero los nietos, que ahora son hombres, ya hasta papás, imagínense que se iban con unas chivas que metió mi marido ahí, porque pues algo había de tener. Y para la gente del ejido, que primero es ganivete, pues era un atractivo y ahí le cuidaban, ¿verdad? Y hasta que metió su ganado. Pero un día le digo, oye, Enrique, a mí me gustaría, pues, venirnos más seguido aquí, sí, dice, voy a comprar un camp trailer, ¿verdad? Para estar, no, le dije, una latita de sardinas para estar ahí todos juntitos, no somos muchos. Le dije, vamos a hacer algo. Entonces empecé a caminar los alrededores y me di cuenta que estaban los restos, los fundamentos de lo que fue la antigua Hacienda de la Soledad. Y nosotros sabemos que este lugar tiene magia, porque tiene más de 120 años esa hacienda. El portón que vieron ustedes antiguo, esa madera que ven eso que queda, es original. A esa la inyectamos, le pusimos todo lo necesario, los pedacitos que quedaron de fijo, esa es la original. Había, ya falleció, una viejita de más de 104 años de edad. Esta persona contaba. Yo era chiquita, yo era chiquita cuando llegaron los de a caballo y se metieron por ahí, por ese portón. Entonces mi marido me dice, haz una placa que diga, por aquí pasó la revolución. Le dije, déjame rescatarla. Y me dijo, así se los digo, y ustedes lo van a entender como hombres muy bien, está bien, pero que no me duela el bolsillo. Así me dijo, que no me duele el bolsillo y haz lo que quieras. A que estuviera ya lista para que fuera la familia y dormía, me tardé 18 años. ¿Por qué 18 años? Primero, la distancia. Segundo, cada vez que iba, lo que les había dicho que fuera A, me lo hicieron B. Entonces, tírenlo. Eso no era lo que tenía que hacerse. ¿Por qué hicieron esto? Finalmente, en todo ese proceso, él decía, yo no sé. Hasta que un día le dije, este 25 de diciembre, el recalentado va a ser en parras. Pero, ¿cómo? Ya teníamos la casa completa, pero no tenía pisos, no tenía muchas cosas. Le dije, ahora sí, mijito, me suelta la chequera, porque vamos a terminar esta casa. Y ahorita esto tiene, lo que ustedes conocen, ya tiene 23, casi 24 años. En algunas ocasiones siempre me dijo, me encantaría tener, aparte de todo, una cabita con mi vino. Le gustaba el vino tinto, pero lo que me le gustaba más era la idea de los amigos, el quesito, el vénganse, una cabita. Entonces, yo empecé hasta tratar de diseñarle algo simpático y todo. Pero en un momento dado, X, lo ve Pepe, Pepe Milmo, y le dice, oye, Enrique, qué buena tierra tienes aquí. ¿Por qué no pones un viñedito? Y le dijo, no, hombre, yo soy veterinario, no soy, aunque sea mi gusto, el campo, no soy agrónomo, olvídate, yo soy veterinario. Cuando yo me di cuenta y me dijo, acompáñame a ver unos tanques que voy a tener tanques, le dije, ¿qué el vino no se da en barricas? Pues es que ahora moderno es barricas y tanques. Entonces, nos fuimos a ver esos tanques y cuando yo los vi, dije, ¿cuánta uva tienes que plantar, que cosechar, para llenar esto? Pues mira, ya está el proyecto y pues de que se puede, se puede. Entonces, siempre ha sido un hombre de retos. Entonces, digo, pues órale, ¿verdad? Esta va a ser mi última carta. Dijo, y la voy a hacer bien hecha. Y le digo, oye, fíjate que mucha gente me pregunta si no rentó la casa. Por supuesto que no. Me dice, claro que no, ¿cómo vas a rentar tu casa? Bueno, no hay problema. Pero al rato otra vez y otra vez invitábamos amigos y, oye, si no la rentarías, no, y no. Finalmente lo logramos convencer porque además lo que no se vive se deteriora. Entonces le dije, no, ándale, vámonos y vas a ver que va a estar bien de boca en boca con amigos, con conocidos, con gente que se refirió de otra, ¿verdad? Y hemos tenido una experiencia muy positiva, nunca hemos tenido el menor problema. La gente se va muy contenta. Barro viejo me lo preguntó también el otro día Manolo Jiménez que estuvieron ahí y me dice, tía, ¿por qué barro viejo? Y le dije, pues mira, tan fácil. ¿Qué ves aquí alrededor de todo lo que, la construcción que tenemos? Dice, pues barro, ¿no? Fíjate que el mejor barro de la región está ahí, en Parras. Todo lo que hice, yo todo lo que recuperé fue hecho con adobe hecho ahí en el rancho. Y en lo que respecta a lo que es el vino, la primera etiqueta, herencia, no sabíamos qué nombre ponerle y qué nombre ponerle hasta que mi marido me dijo, mira, esto es un legado. Tú y yo, mi hijita, me dijo, ya vamos de salida. Este es un legado, entonces vamos a ponerle herencia. ¿Por qué sacamos Cinco Cielos que era donde iba yo? porque es un mercado que está empezando a despertar y increíblemente, pero le está gustando mucho a las damas, a las mujeres y no de mucha edad, a las bastante jóvenes. Entonces se sacó un vino más amable, más ligero, también más económico, por lo tanto, ha tenido una gran aceptación el famoso Cinco Cielos. El vino es para el corazón, es el vino para la reunión buena, es el vino para brindar en la boda, es el vino para festejar el éxito de un graduado. El vino acompaña siempre a los momentos más hermosos, más especiales de la vida, porque detrás de cada botella que ellos adquieren y que llevan a su casa está el esfuerzo de muchísima gente que estamos tratando de que nuestro México, que es un vergel, es un verdadero vergel, brille entre todos los demás países productores del mundo. Este plan, este proyecto, es un proyecto totalmente familiar, como muchos de los amigos y compañeros de Trasvinicolas, hecho con el gran esfuerzo de que no teníamos la menor idea de lo que era hacer vino. Sabíamos hacer ganado, pero no vino. Al final de cuentas, esperando el poder seguir los años que Dios nos permita, dejando a generaciones si están interesadas, si les gusta seguir con esto, ¿verdad? Y si no, pues ya Dios irá, estamos en sus manos. ¿Sabías que? Hola, soy Valeria González, soy licenciada en Nutrición y Bienestar Integral y hoy vamos a platicar un poquito más sobre el vino, el alcohol y la nutrición. Aunque algunos estudios han encontrado que el consumo de vino tinto puede traer beneficios sobre todo para nuestra salud cardiovascular, excedernos de esto puede traer riesgos para la salud. Entre estos se encuentran el aumento de la presión arterial, aumento de triglicéridos, daño hepático y también algunos tipos de cáncer. Además de que el alcohol tiene calorías y en exceso puede provocar un aumento de peso que a la larga también puede traer otras enfermedades o comorbilidades para la salud. No te salgas de la ruta Ruta Sommelier Volvemos Vive una experiencia inolvidable y relajante Bosque de Monterreal Resort Ski Golf y Spa Sigues en la ruta Ruta Sommelier Juan Cázares Enólogo de Bodega Barro Viejo Herencia son 12 meses de añejamiento son barricas nuevas son barricas francesas lo que nos va a dar unos golpes muy muy grandes de madera de esa crianza de ese añejamiento lo que nos va a ayudar mucho a poder trabajar con algo más de maridaje lo que va a ser nuestra línea Herencia Herencia ya con tres variedades Cabernet Sauvignon Merlot Syrah nos entrega un vino que tiene una mayor cantidad de color es un vino un poco más intenso seguimos manejando ese rojo carmín casi llegando un rojo rubí pero con una intensidad mayor nuevamente en vista tenemos vinos limpios vinos brillantes en nariz tenemos ligeramente una frutalidad aromática pero nuestro concentrado es en aromas de la crianza tenemos tenemos algo de ciruela negra ya un poco madura ligeramente un tono de higo y tenemos un toque muy mínimo de moras son un poco de los de los aromas primarios o los aromas frutales que vamos a encontrar nosotros en Herencia Herencia lo rico es su complejidad aromática de tercer nivel que sería el nivel de la crianza o el añejamiento el cual va despertando conforme nosotros vamos haciendo la oxigenación es muy importante la oxigenación debido al tiempo que tuvo de crianza en barricas y también el tiempo que dura en botella donde se realiza la reducción de mucho del oxígeno que ella recibe en su paso por barricas lo tenemos ahorita en temperatura de servicio de 18 grados en boca encontramos un balance más natural ya tenemos esa cantidad de etanicidad y también la cantidad de acidez que nosotros necesitamos para el tiempo de guarda que tuvo nuestro vino para las variedades que lo están componiendo en el maridaje de herencia este sí tiene un maridaje un poco más amplio podemos iniciar con nuestra línea pasada desde los quesos quesos jóvenes quesos con algo de intensidad de grasa quesos un poco semi maduros quesos maduros y la gran complejidad que tiene nuestro vino también nos va a ayudar mucho con comidas ya sean especiadas ya sean comidas en adobos de chile guajillo unas comidas grasas con carne de puerco queda súper bien un corte con un marmoleo no tan tan exagerado un marmoleo más natural es un vino que realmente está exponiendo en cuanto a especies ahí no hay que tener miedo cuando estamos preparando nuestro corte muchas de las veces nos restringimos un poco en ponerle pimienta en ponerle sal herencia gracias a esa frescura que tiene nos va a ayudar a mitigar esa cantidad de especies que nosotros tenemos en nuestros alimentos una de las cosas con las que más va bien aquí en Parras se utiliza mucho el cocinar el asado de puerco el cual es carne de puerco dorada y en un tipo de adobo de chile guajillo chile pasilla y alguna cantidad de especias entonces es un vino que nos ayuda a cortar esa cantidad de grasa que tiene el asado muy común aquí en Parras y también va mucho con unas nueces que se preparan en la región incluso la propia bodega las utiliza son unas nueces elaboradas a las finas hierbas que hacemos la combinación del aceite que tiene el propio fruto seco algo de mantequilla algo de aceite de oliva y también una cantidad muy amplia en especias Bueno mi nombre es José Rincón Gallardo un gusto platicar con ustedes y les quiero dar la bienvenida a lo que es la bodega Arroviejo y Hacienda La Soledad estamos ubicados en el Valle de Parras entre la carretera Paila Parras en el kilómetro 12 este proyecto toma inicio alrededor del 2008 cuando agradece a don José Milmo nos da la iniciativa le da la iniciativa a mis abuelos de entrar en este proyecto vitivinícola donde se hizo una aportación de ciertas plantas lo conocemos nosotros como el enmayado diferentes variedades como Merlot como Syrah como Cabernet de Sabiñón donde la idea comienza en algo pequeño en tener lo que era el vino de la casa y que no era vinificado por nosotros no contábamos con la infraestructura que hoy se tiene ni tampoco se planeaba en esos años Bueno creo que eso tuvo mucho que ver por el gusto principalmente de mis abuelos de querer llevar esto a un proyecto comercial el rancho cambia su rumbo cuando pasa de ser un rancho ganadero a un rancho vitivinicultor bueno como pueden ver aquí estamos en la parte productiva lo que le conocemos nosotros son plantas que se pusieron se plantaron este en el 2014 y en el 2015 aquí tenemos aproximadamente 6 hectáreas variedades tales como cirá merlot cavernet sabiñón hemos estado ya haciendo pruebas de diferentes variedades como lo que es el grenache blanco lo que es el tempranillo lo que es el malbec pero bueno son plantas todavía muy jóvenes para empezar a hacer pruebas la gente que nos ha apoyado hemos recibido apoyo aquí de gente gente muy preparada aquí por parte de las universidades de Parras como tal el trabajo se ha hecho a base de esfuerzo yo dentro del viñedo mi primo dentro de la bodega y bueno pues ha sido un tema de aprendizaje durante los últimos 6 y 8 años tomó un cambio algo rápido diría yo realmente pues el rancho como lo conocemos nosotros en la familia pues era un punto muy familiar donde nos reuníamos donde venía la familia yo creo que jamás se pensó esto como un desarrollo vinícola mi abuelo aquí solía tener sus vacas sus becerros que pues era como su hobby realmente y yo creo que el giro lo toman pues ahora sí con el gusto al vino que se tiene dentro de la familia y sin dejar por un lado obviamente todo el desarrollo que vemos alrededor del estado ¿verdad? los apoyos que se han recibido como tal y las ganas que vemos de todos los desarrolladores y de todos los productores alrededor de nosotros yo creo que tiene un poquito de pena él es Draco este es el perro aquí del rancho y digo aparte de ser solamente un perro nos ayudan mucho aquí los perros por el tema tenemos una alta población de coyotes es uno de los problemas junto con la avispa junto con los pájaros justamente ahorita nos encontramos en el mes de junio que lo conocemos como el mes de embero el mes de embero es donde la uva empieza a generar un mayor porcentaje de azúcar y lo que es la uva tinta empieza a cambiar su color en ese momento donde se empieza a generar un mayor grado de azúcar pues bueno empezamos a tener problemas con los pájaros con las avispas y sobre todo con los coyotes en esta región estamos como ya comenté nosotros pues bastante aislados de la ciudad entonces es un un problema con el cual a veces tenemos que lidiar Otro de los viñedos enclavados en el corazón del desierto es Barro Viejo está próximo a Parras esta cuna de la vitivinicultura mexicana y en este lugar la familia Salinas escogió a Ledmontonia otro de los grandes dinosaurios que existieron aquí en Coahuila en el Cretácico y del que hemos encontrado sus placas óseas y otras partes del esqueleto ahí van a poder conocer este individuo tan interesante en lo que fue la antigua hacienda de la soledad no te salgas de la ruta ruta sommelier volvemos vive una experiencia inolvidable y relajante bosque de Monterreal resort ski golf y spa sigues en la ruta ruta sommelier soy Eder López estamos en el restaurante del feligrés y vamos a platicar un poquito de los vinos que tenemos en nuestra cava dentro de esta cava que tenemos aquí en el restaurante tenemos dos botellas que son prácticamente la insignia de este restaurante una pues es la que todo mundo ya conocemos que es la botella 3B de Casa Madero un tiempo en barrica de 12 meses y compuesta por tres uvas es por eso el nombre de 3B cual tenemos Cabernet tenemos Merlot y tenemos Tempranillo también tenemos este otro vino que a mi parecer es uno de los vinos mejor equilibrados de nuestro estado y como a mi parecer es el más rico el que mejor combina con los alimentos y con el menú que tenemos aquí en nuestro establecimiento este vino es la botella de la herencia de la bodega Barroviejo que tenemos aquí cerca en Parras si tienen la oportunidad de visitarles una excelente bodega con una muy buena infraestructura tienen dos botellas ahorita que es es esta que tengo en mis manos la herencia y cinco cielos la herencia está también compuesta por tres uvas que es Merlot Cabernet y Chiraz este es un vino muy tiene notas a frutos rojos combina muy bien con cortes que no son tan grasosos como la cabrería el filete también lo pudieras combinar con algún salmón unos camarones también tienen la botella de cinco cielos que es una botella más joven son seis meses de crianza y que también se la recomiendo es una botella muy muy buena charlando en la ruta ¿qué tal estimado público? mi nombre es Enrique Pacheco Salines soy el director de bodega y winemaker de bodega Barroviejo les presento como tal nuestra área de producción como pueden ver estos son los tanques que utilizamos para todo el proceso fermentativo de la vid actualmente contamos con variedades como Cabernet Sauvignon Sirá Merlot y estamos trabajando con nuevas varietales experimentales para nosotros como lo puede ser Mouvet o en Tempranillo bodega Barroviejo nace de la iniciativa de mi abuelo don Enrique Salinas Aguilera quien realmente es el fundador de todo esto y la razón de por qué existe en su momento yo radicaba en la Ciudad de México y me invita a participar en este proyecto y pues convertirme como se los comenté en un enólogo winemaker lo que les puedo decir muy importante nosotros es que trabajamos el vino con mucha paciencia con mucha calidad en el sentido inclusive artesanal hablando de toda la dedicación que le ponemos y del tiempo que toma para que nuestros blends salgan con la mayor calidad posible somos una bodega yo diría de tamaño mediano pero con mucho ponche los invito a que conozcan nuestra sala de barricas el lugar donde empresa nuestro proceso de añejamiento y donde tenemos toda nuestra madera es uno de los lugares yo diría más atractivos de la bodega adelante como pueden ver en bodega barroviejo utilizamos barricas de roble blanco de origen francés de conformidad con la denominación de origen con diferentes tipos de tostado para darle la mayor calidad al vino posible y pues ese pequeño sabor o ese importante sabor a madera que todos disfrutamos mucho bodega barroviejo se construye en el año 2014 al lado de mí se encuentra la sala de barricas donde inicia nuestro proceso de añejamiento tenemos distintos tipos de barricas en la bodega todas provenientes de Francia y hechas de roble blanco como lo dicta la denominación de origen con distintos tipos de tostados para lograr distintas texturas y sabores en el vino la madera es uno de los elementos más importantes y característicos del proceso de la elaboración como tal del vino les puedo decir que la bodega les puedo platicar que la bodega la construye el arquitecto mi primo Javier Armelas Salinas y todo el diseño fue creado en conjunto con mi abuelo el doctor Enrique y con mi abuela la señora Mina Salinas uno de los puntos más importantes yo diría de la parte y del tema de la madera en bodega Barroviejo es que dejamos nuestros vinos mínimo la cantidad de 18 meses añejando e inclusive en muchos casos más tiempo de ese periodo ¿por qué? porque lo que buscamos es crear vinos muy robustos que nos den mucho cuerpo para después poco a poco buscar la fruta en nuestro blend final una de las etiquetas más aceptadas por nuestro público es la etiqueta de 5 cielos la cual es muy muy querida por todo nuestro público joven pero la etiqueta que mi abuelo don Enrique Salinas Aguilera digamos vio nacer y le tiene mucho cariño es la etiqueta de herencia herencia es un vino mucho más robusto lo podemos encontrar en la cadena de Al Super por ejemplo y en algunas otras licorerías aquí en Paros lo pueden encontrar en Licorama se los recomiendo mucho y también pueden venir a probarnos aquí en Bodega herencia es una etiqueta muy muy robusta pero con mucha fruta es decir va perfecto con con distintos cortes de carne Al final de la ruta Bodega Barro Viejo una empresa familiar apasionada por transmitir los sabores de la tierra a través de la elaboración de sus vinos desde el inicio la pasión y el esfuerzo por producir vinos mexicanos de carácter con las mejores uvas de la región del Valle de Parras han hecho de las etiquetas de Bodega Barro Viejo unos vinos de alta calidad dignos de estar en su mesa Felicitar a Ruta Sommelier por el esfuerzo tan grande para mí fue una sorpresa muy muy agradable el ver que estuviera un equipo de gente tan preparado y tan valioso como son ustedes interesados en llevar esto tan personal tan cercano y dándonos la oportunidad de explayarnos en algo que verdaderamente se ha convertido en parte de nuestras vidas llegamos al final de la ruta no olvides seguirnos en nuestro portal www.eldiariodecoahuila.com.mx cada semana recorre con nosotros un viñedo distinto y siente el orgullo de nuestra industria vinícola en Coahuila hasta la próxima Ruta Sommelier www.eldiariodeco.com.mx 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 Grupo Multimedia El Diario de Coahuila presentó El abuso en el consumo de bebidas alcohólicas puede ser nocivo para la salud de la salud